¡Gracias al quiz extremo del video de hoy! ¿Puedes adivinar el nombre de estos países por su bandera en 10 segundos? Te daremos una pista para que sepas cuántos obtienes correctamente. ¡Empecemos! Japón Canadá Austrália Estados Unidos Reino Unido Nueva Zelanda Noruega Egipto Índia China China México Argentina Francia Francia Italia Italia Rusia Rusia Grecia Grecia España Alemania 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 Ese England Alemania Alemania Venezuela Francia Coreia China Alemania 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 Nueva Zelanda Noruega Egipto India China Brasil México Argentina Argentina Francia México Java medications женщины Demokraten Gracias.